Antes de que me digan cosas Dije que iba a dejar de ser directos Me han dado videos Así que pues Los dejo con el video Y gracias por estar aquí Chao Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida ¡Ee! 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 ¡Ay! El amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!